Así que mejor me callo. Pero yo no derramaría una sola lágrima por ese viejo choto. Ay, esta es peor que yo. Llame una cosa, Pauli. Razona un poquito. Mirá, yo te regalo la mejor peluca de pelo sintético que encuentres. ¡Para cumple! ¡Ay, divinas! ¡Divinas! A mí me enloquecen las de fina carna. Porque eres pelada, ¿sabías? No, no sabías. Se descubrió hace poco. No, no es pelada. No, se tapa las motas solamente. Es pelada como una bola de billar. Pero es que no, que va a ser pelada. Se tapa las motas solamente con un casquete de lino. Y se prende la peluca con millones de horquillas. Bueno, se dejan de jorobar, por Dios. Acá el tema es otro. Pauli, Paulita, escúchame, ¿vas a salir? Ay, chiquita, llorá por lo menos. Eso era lo que vos querías. Pauli, llorá, pero no tanto. Vamos, chiquita, mirá. Santa, escúchame. Si no querés que te veamos pelada, bueno, nos tapamos los ojos, ¿no es cierto que nos tapamos los ojos? Sí, 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 nos tapamos los ojos, ¿eh? ¿Escuchaste? Pauli, Pauli, mirá. Si no salís, entramos nosotras, ¿eh? Salí. Escúchame, Pauli. Pauli, si no salís, escúchame. Pauli. ¡La buena vez, salí! Vamos. Ah, no. No, todos juntos, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¡Gertruis! Vamos, vamos, Paula. Deja de sacerar, vamos. ¿Qué esperas? ¿Que venga ahora con los dos enfermeros forzudos y derriben la puerta? Vas a pasar un papelón delante de esos dos hombres. No digas eso. Paula, Paula, no pienses en vos ahora. Piense en Gertrude. Gertrude consiguió los marcapazos que necesitaba y yo perdí hasta el último pelo que tenía. Buah, vamos a razonar un poquito, querés. Vamos a razonar. ¿Vos te acostumbraste a la dentadura, sí o no? Sí. Ah, te acostumbraste. Sí. También te vas a acostumbrar a la peluca, querida. Ah, y hay pelucas con unos pelos que parecen naturales. Y muy brillantes, mucho más brillantes. Como las que usa Moria Kazan. Ah, vos no sabés cómo rejuvenece un toque de color. Muchachas. Muchachas. ¿Qué? ¿Qué pasó? La están operando. ¿Quién a quién? Ah, se la llevó. Se la llevó de terapia intensiva. No está. No está. No está. ¿Pero cómo? ¿Sola? No hay equipo médico. Pero eso es un asesinato. Es, es, es terrible. Es terrible. Se la llevó de terapia intensiva, ¿te das cuenta? Y la está operando, por el amor de Dios. Ay. Es como si no hubiera nadie acá. Como si no hubiera nadie. Nadie no. Están los corredores llenos de albas desesperadas. Eso es lo que yo digo. Enfermos hay. Médicos no hay. Y esa loca que se llevó a nuestra vieja amiga. Vamos, muchachas. Vamos. Vamos. En breve regresamos con Atreverse. Aún no estoy listo para dejar de fumar. Les presentamos Face Out. El revolucionario sistema para dejar de fumar gradualmente hasta no necesitarlo nunca más. Mira, se llama Face Out. El programa Face Out te permite seguir fumando hasta no necesitarlo más. ¿Puedo seguir fumando? Coloque el extremo superior de su nueva caja de cigarros dentro del aparato Face Out. Presione hacia abajo y eso es todo. Face Out creó científicamente un microfiltro adicional dentro de su cigarrillo. Face Out realmente elimina el 92% de alquitrán y el 89% de monóxido de carbono. Según resultados de la Universidad John Hopkins, Face Out reduce hasta el 81% la nicotina para cortar la adicción al cigarrillo. Estudios realizados en esta universidad certifican que el uso de Face Out es un excelente método para dejar de fumar. Soy un cardiólogo que fumó dos paquetes por día durante casi 40 años. Sabía que tenía que dejar de fumar, pero no podía. Finalmente probé el programa Face Out. No he fumado en casi 3 años. Deje de fumar o le devolvemos su dinero. Bien, lo probaré. No le cambia el sabor a los cigarrillos. Es exactamente igual. Si lo pruebas, dejarás el cigarrillo para el resto de tu vida. Otros programas para dejar de fumar cuestan más de 700 pesos. La hipnosis puede costar 200 pesos por sesión. Si usted fuma una cajilla por día, gasta demasiado dinero por mes. Pruebe ya mismo con Face Out. Como médico, debo decirles que el momento para dejar de fumar es ahora. Disponible solamente a través de esta oferta especial de la televisión. Páguelo en hasta 12 cuotas con su tarjeta de crédito o aproveche el precio especial de contado. Pídalo ahora. TV Compras. Productos de excelencia para su hogar. ¡Llame ya! Ya regresa a Atreverse por James Televisión. James les brinda una programación algo diferente hoy martes. Vamos con Atreverse. Muchacha, yo me voy. Paule. ¿Qué le pasó a tu turbante, Paule? Se deshizo igual que la raíz de mi pelo. Se deshizo. ¿Pero qué producto nos ponen para teñirnos? Son ordinarios y peligrosos. Mi hermana, la peluquera, dice que si tenemos un poco de cuidado no pasa casi nada. Realmente salen unas ampollitas en la cabeza nada más. Se deshizo igual que el turbante entreverado con los pelos. ¿Por qué Dios me tiene que hacer esto? ¿No le bastó con envejecer? Vamos, vamos, que Dios no te está haciendo nada. Sí, me hace, me hace. Se hallo que me hace. Apenas vilumbro, me lo horizonte un esperanza. Ah, no me digas que le decís esperanza a ese viejo Tutankamón. Todavía no tiene ochenta años. De todas maneras, Paule. ¿Y por qué tiene que ser la única esperanza de tu vida ese hombre? Porque ya no soy una nena. Yo una encima pelada. Yo no sé si voy a poder asistir. Yo me majo. Y vos sos la que dice que exagero cuando me duele algo, ¿eh? Dora, yo estoy hablando de algo real. Vos no solamente tenés todo, sino que ahora me estoy quedando sin dientes y sin pelo. Y vos no solamente tenés todo eso, sino que tenés plata. Ah, qué bien, Pablo. Así que porque yo tengo un poco de plata, vos pensás que lo que sufro no es verdad. Mi sufrimiento es real y vos lo sabés. Y mi dolor es verdad. Sos de todas nosotras la que va a conseguir marido. ¿Y quién está buscando marido? Yo no estoy buscando un hombre. Vos sabés bien lo que estoy queriendo yo. Lo único que quiero es que vuelva mi Eduardo. Lo único que le pido a la vida es que vuelva atrás. Cinco años atrás. Lo único que pido. ¿Y para qué? ¿Para que se muera otra vez? ¿Para qué? ¿Para volver a cuidarlo cuando está enfermo? Vos te habías convertido en una esclava. En una enfermera. En una esposa. Mira, yo nací para cuidar a alguien. Cuídame a mí. Cuídame a mí que ando huérfana. Vos necesitás a alguien para sentirte viva. También ella, yo, ella, Gertrude. Todas necesitamos. Y la verdad, querida, que para sentirse viva a una le hace falta estar al lado de un hombre. Esa es la cruda realidad. No es verdad, Lali. Yo no necesito un hombre. Lo único que quiero es a alguien a quien cuidarte. Yo te lo repito, cuídame a mí. Cuídame a mí. Antes de que sea demasiado tarde. Y que a mí me pase lo que le está pasando a Gertrudis en mano de una cirujana desquiciada. Ah, muchachas. Muchachas. No podemos, no podemos quedarnos de besos cruzados esperando que esta loca termine con nuestra querida amiga. Es cierto. Chiqui, Chiqui, ¿dónde vas? ¡Ah, recorrer en el hospital! Yo me voy. No, no, Paulita, no. No, dime así. Yo no te puedo decir. No, me pareces un buzo. No, no tenés un pañuelo, una cosa así. Afronta tu calvicie con dignidad, mujer. Mira, Paula, por una vez, Lali tiene razón. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pensá, pensá en todas las cosas terribles que están pasando, Santa. Pensá que hay gente que está haciendo cola, una cola interminable para cobrar un sueldo de miseria. Ella, yo, Gertrudis, todas. Gente que hace cola para recibir un plato de comida, gente que se muere de hambre, los chiquitos, por el amor de Dios. Eso es un consuelo. No, no es un consuelo. Pero ella está llorando por esos cuatro pelos locos que perdió. No eran cuatro pelos locos, yo me los batía y... Mirá, perdóname. Estabas pelada. Se te notaba, además. Déjame, estaba pelada. No, no. Yo nunca te lo dije, pero estabas bien pelada. No, con esos cuatro pelos locos. Por lo menos yo me los arreglaba y me hubiera podido en ellos engancharme una peluca. Bueno, ponele cemento. Ahora se me va a revalar. Y cemento, para pegar la peluca. Claro, cemento. Yme, no es un chiste. Vos no te pegás la dentadura con cemento y, bueno, a lo mejor eso te puede servir ahora. Pegamento. No, cemento para... Pegamento. Bueno, chicas, si creen que me van a levantar el ánimo con esto, se equivocan de medio a medio. Te estamos levantando el ánimo, santa. Lo que pasa es que estás tan mal que no te das cuenta. No lo podés recibir. Pauli, se hacen trasplantes. Yo te lo pago. ¿De cabeza? Porque esta necesita un trasplante de cabeza. Pero, oíme, vos nunca lees los prospectos. Los prospectos se redactan con una sola finalidad. A, de los... para saber los beneficios. B, para saber las contraindicaciones. C, para saber cómo debe usarse. Y D, por precauciones. Oíme, y en ese prospecto decían muy clarito que había que lavarse la cabeza a los 20 minutos exactamente con un champú especial. Bueno, basta, me tenés cansada. No la sermones más, pobre chica. Escucha una cosa, Paulita. Seamos prácticas. Yo te regalo la mejor peluca de pelo sintético que vos consigas. Mientras tanto, te voy a dar este pañuelito de base a mí, que lo adoro. Y te lo pones... ¿Te acordás cómo lo usabas, Audrey Hepburn? Acatadito. Después en la nuca, una belleza. Ay, Dios mío. ¿Qué? Gertrude está en terapia intensiva. Ah, lo operaron. Vive, vive. No, no lo operaron. Solo se había levantado para ir a hacer pis. En breve regresamos con Atreverse. Ahora continuamos con Atreverse. La alfombra. La alfombra. Pero no me traten como una inválida, por favor. Que estoy bien. Martíste la carta. Venga, ahí. Vamos, de paso. Aló. Paula, ¿cómo estás, amor? Sí, estamos entrando en este momento. No, la atendieron estupendo. Estupendo. Vos no sabés qué dulzura es esa gente, qué humanidad. Como en lo de mir te alegrás, viste. Sí. Ah, ya, ya, ya la usaste. Me alegro, me alegro, Santa. Viste que no era tan terrible como vos pensabas. Bueno. No, te esperamos, te esperamos para tomar un tecito. No seas vaga. Venite a tomar ese tecito. Tomás, no. No empieces vos. Tienes un corazón nuevo, pero no tenés que abusar. Y se puede peinar. O sea, a mí la comida nunca me hizo mal. Lo que me hace mal es no poder comprarla. De acuerdo, de acuerdo. Está bien, está bien, Paula. Te esperamos, te esperamos. Hasta luego. Ya viene Paulita para acá para tomar ese tecito. Sin masa, como pretende esta loca. No te preocupes, Gertrude. Te voy a hacer un buen purecito de papas. No puede, por los hidratos. Bueno, está bien. Te voy a hacer un buen arroz con leche. No, ¿y el arroz qué es? Ay, chiqui, estás pesada, ¿eh? Te voy a hacer un flancito de maicena sin huevo. Ahí está. No puede comer dulce. Ay, entonces, ¿yo qué gané con la operación? Sigo tan jodida como antes. No, no, no estás como antes. Ahora estás viva y estás sana. Y dentro de poco tiempo vas a estar fuerte. Qué embrava. Ay, perdóname, Gertrude. No, está bien. Anda a la columna. Ay, qué tarde. ¿Comieron todo? No. Tranquila, tranquila. No había empezado. Sí. Sí. Tú viene que internar a Luis Tercero. Sí, yo tuve que acompañarlo. ¿Pero qué le pasó? Un infarto tuvo. Madre de mí. Sí, pobrecito. Oíme una cosa. Vamos a necesitar uno de esos marcapasos que consigue tu amigo el diputado. ¿El diputado? El diputado, sí. El diputado lo va a poder conseguir, ¿no? No sé qué decirte, santa. ¿Por qué? Es su negocio. ¿Cómo que es su negocio? ¿Cómo que es su negocio? ¿Cómo que es su negocio? Su negocio es representar al pueblo. Mirá, Dora, yo te puedo asegurar que si ese diputado a mí no me da los marcapasos como se los dio a esta, yo le voy a ir al Congreso a hacer un quilombo que su carrera política va a terminar ahí. Por favor, Lali. No, por favor. A ver si me los quitan. Por ahí me quitan mi buen pase. La justicia los declara ilegales. No, si no lo quieren sacar. Por favor, amor de Dios, no te alteres. Nadie te va a sacar un bypass. No hay bypasses legales. Una vez que te meten los bypasses, no te van a abrir de nuevo para sacarte los bypasses. Tienes razón, sí, sí. Lali. ¿Qué? Reflexiona un poco, mujer. Trimarchi no es un delincuente. ¿Ah, no? No le está vendiendo droga a los chicos jóvenes. Está vendiendo marcapasos, ¿te das cuenta? Esto es como vender cigarrillos para él. Lo hace como... como para salvarse de pagar impuestos, esas pavadas que a ninguno de nosotros nos gusta pagar, pero no pervierte la juventud. Está ayudando a nuestras amigas. Ah, bueno. Yo quiero ayudar a mi amigo, a Luis III. Bueno, eso es lo que es un mártir, pobrecito. Y soltero. Viudo. En buen estado. En buen estado y con infarto. No me deprimas. Bueno, yo estuve pensando mucho estos días, chicas. Yo le gusto. Sí, pero yo le a mí, no me disgusta. Bueno, que no te disguste no quiere decir que estés enamorada de él. Yo no soy romántica, yo lo que quiero es ser práctica. Escuchen bien, yo tengo una casa, ¿verdad? Y mi jubilación me permite vivir unos ocho días. Mal, pero me permite vivir ocho días. Ahora, se rumorea por ahí de que nos van a dar un aumento como para que podamos vivir un día y medio más. No, yo no creo eso. El país no da para tanto. Bueno, que ya se dice que algo nos van a aumentar. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo sea tarde? Pero me vas a dejar seguir con mi razonamiento. Perdóname, perdóname. A ver, ¿para dónde iba? Luis, Luis. Luis III, él tiene una pensión con la que puede vivir siete días, siempre y cuando no haga ningún exceso. Si hacen un exceso, nada. Entonces, yo pensé que las dos pensiones juntas hacían quince días. Chicas, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece que eso es un progreso. ¿Cómo no? Sí, sí. Porque tener solo quince días de agonía siempre es un alivio. Chicas, por favor, pueden cambiar de tema. Caramba, me extrañan. Es un día de fiesta. Estamos homenajeando a nuestra amiga Convalescento. Sí. Timbre. Sí, el portero. No, portero no. El timbre. El timbre del portero. El timbre del portero. Portero. Anda. Al portero. Ay, debe ser Paula. Ay, ¿ustedes saben que Dora le regaló una peluca? Ay, ¿sí? Por eso vete ahí, ¿ves? Ay, no la martices, se no empieces vos. Tarde, piaste, querida. Ya lo hice. Muchachas, sorpresa. Sí. ¿A qué no saben quién viene? Paula. No, la doctora. ¿Vos le abriste? Vos estás más loca que ella, querida. Todavía no la internaron a la doctora. Ay, pero vos solamente tenés compasión y lástima por nadie más que por vos mismo. En breve regresamos con Atreverse. Gracias por ver el video